qué tal gente de la nueva generación en este vídeo breve les voy a enseñar cuáles son los cables de corriente corte y ignición que van a ser los mismos va a ser una ford f-150 entonces el cable de corriente en dado caso que vayan a instalar nada más un gps va a ser el color verde este de aquí verde con rojo en todo caso que vayan a instalar un gps si van a instalar una alarma o alguna otra cosa que consuma más amperaje deben de tomarla desde la batería o desde la caja de fusibles cualquiera de las dos pero más propiamente podría ser de la batería obviamente con su respectivo posible ahora para el corte va a ser este cable color este color blanco con naranja que yo creo por lo que probablemente estás viendo este vídeo perdóname tantito déjame este checar ese cable para que lo puedan ver con el foco probador ahí está vean ahí está puesto no está tocando no no está tocando voy a abrir el switch está abierto voy a dar marcha como ven no se corta ese es el cable de switch y ese mismo lo podemos utilizar para corte en este caso yo lo voy a cortar y la camioneta se apaga vale esos dos cables van a ser en este caso como saben hay una vez que enseño lo de los seguros y otras veces como este solamente enseño pues los cables de corte de corriente pues digamos que básicamente es todo no quiero alargarme más ya saben dudas preguntas déjenmelo aquí abajo en los comentarios y pues eso es todo lo esperamos en el próximo vídeo adiós 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 adiós